¡Ese temita se llama Ella se puede! La música de mi compañía Daniel Perea Grupo La Cumbia Escúchala en la Radio de Colombia Radio Pertagrava Para todas aquellas que nos pagan mal ¡Que suene! Tuviya, tuviya, tuviya La gente de la clase abina vea Siempre está con el mejor barricado ¡Eye, ey, ey! La vida especial para las pizzas de la Tla Guerra Marnica Que guarde en la paleta Tuviya Ella se puede! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!